Salar el sol y es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, cumpliré en ti, alabaré el anochecer. Por todo lo que soy, alabaré al Señor, con mi corazón. De tu grande amor, cantaré, no te alabaré. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Diez mil razones para alabar. Por todo lo que soy, alabaré al Señor, con mi corazón. De tu grande amor, cantaré, no te alabaré. De tu grande amor, cantaré, no te alabaré. De tu grande amor, cantaré, no te alabaré. Señor, te damos gracias, papá, por esta noche, Señor, por este día. Gracias por todo lo practicado, por todo lo ensayado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a recorrer todo lo que vimos hoy, todo lo que ensayamos, Señor, el día del evento, el día del quinto, papá. Te pedimos que hasta entonces, Señor, puedas, como decía, ayudarnos a recorrer todo, Señor, y aún así mejorarlo, papá. Y el día sábado, cuando hagamos un rato antes para probar el sonido, todo, Señor, podamos quizás darle una última vuelta a todo, Señor, pero que ya esté todo tranquilo y, como decían los chicos, Señor, que pueda todo fluir, Señor. Que tu espíritu se pueda mover, Señor, en medio de lo que ya preparamos, papá. Te damos gracias, Señor, bendecimos la vida de David también y también te pedimos una de más por la vida de David, papá. Te damos gracias también por la vida de Leo, Señor, que bendecimos su vida, Señor, y su trabajo en esta hora, Señor, y que pueda estar el sábado acompañándonos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, salió la gracia también en el video. Muy bien. Ay. Buenas noches. Buenas noches.